¡Hola! ¿Qué tal amigos? Abelera aquí con otra video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que a Blue Streak de Transformers War for Cybertron Earthrise. Y podemos ver que Blue Streak, pues para empezar no es azul, pero eso ya es un cuento, una historia muy antigua de tiempos inmemoriales como el Frenzy is Red, Rumble is Blue o al revés. Pero bueno, este es Blue Streak y se acabó. Ahora, ya habíamos tenido un Blue Streak en War for Cybertron Siege, es un repintado del molde de Prowl. Sin embargo, esa versión fue exclusiva de Walmart en su edición de 35 aniversario, donde también salió Sound Blaster. Y curiosamente, los repintados Cell Shaded de Megatron y de Optimus Prime de Siege, que fueron los únicos que llegaron. Este y Sound Blaster nunca llegaron a México. Y curiosamente, este también resultó ser exclusivo, pero de la tienda Walgreens. Y Prowl ahora fue también exclusivo de Amazon de Estados Unidos. Y únicamente el único que fue disponible en las Waves de ahora sí que a todo el público, fue este cuate Smog Screen. Y ahora aquí podemos ver que básicamente son el mismo aproximación legalmente segura a un Nissan Fair Lady. Lo único que tienen es que, como ya habíamos comentado en la review de este cuate, que la defensa delantera tiene esta modificación de auto de carreras. Y básicamente eso es todo también. Vemos que los detalles de pintura que se fueron a este le dieron la onda de poder tener estos rines pintados. Pero básicamente es como el mismo tipo de vehículo. Muy padre, muy bonito. Ese Blue Strik, perdón, se queda uno con viejas mañas. Ese Blue Strik estaba bastante padre, el de Siege. Lo revisé hace como un año justamente en mi canal. Sin embargo, estaba bastante bueno. Pero debo decir que prefiero los modos terrestres de estos cuates. Yo siempre he dicho, si ustedes han escuchado el podcast y han escuchado mis en vivos, que Warfare Cybertron, tanto Siege, Earthrise como Kingdom, son los nuevos clásics. Y definitivamente tienen esa onda de Transformers, clásics, de algo que yo quería para mi colección. Ahora, esta arma está muy difícil de remover. Ahí está. Pero no me asustes, no me asustes. Pero vean ustedes, ahí se ve la grasita de los dedos, desgraciado. O más bien, desgrasado. Ustedes pueden poner todo esto como ya habían visto. Y también las armas ahí pueden mantenerse, ¿no? Pero básicamente eso es todo, mis queridos amigos. Ya vimos la transformación de robot a modo vehículo con Smokescreen. Y ahora vamos a ver la transformación de modo vehículo a robot aquí con Bluestrick. Y es relativamente más sencillo ir de este modo al modo robot. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser abrir las puertas. La transformación con Bluestrick es exactamente la misma. Así que no tiene, incluso los accesorios van a ser colocados de la misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir las puertas. Ese es el primer paso. Vamos a flexionar estas partes de los brazos hacia adelante. Y lo que vamos a hacer es separar estas cosas de los pequeños postes que se ven acá. Vamos a abrirlo por completo. Ahora vamos a tomar esta parte del cofre y lo vamos a hacer hacia abajo. Y eso va a formar como toda la parte del pecho. Está bastante ingenioso en cómo se forma. Ahora vamos a tomar estas partes que se convierten en los talones del modo robot. Y vamos a abrirlos hacia abajo. Y vamos a tomar toda esta parte que se alcanza a ver donde están los neumáticos. Y vamos a hacer todo eso hacia abajo de los dos lados. Eso nos va a permitir la oportunidad de sacar todo esto así, de esta forma. Ahora, algo que dije en la review de Bluestrick es que... Perdón, de Smokescreen. Eso les dije que iba a pasar. Algo que dije en la review es que definitivamente se ve que son cosas tomadas de los Masterpiece. La ingeniería está tomada de los Masterpiece. Separamos las piernas. Vamos a bajar estas plaquitas que están en la parte de adentro de las piernas. ¿Ok? Algo que puedo decir es que por lo menos los ensamblajes de las piernas y toda esta parte de abajo está mucho más segura. Al menos mucho más firme en Bluestrick que en Smokescreen. Eso sí puedo decir. Ahora vamos a hacer un poquito hacia atrás y luego hacia enfrente toda esta parte. Y a la hora de flexionar, si ustedes de repente dicen... ¡Ay! Es que no baja la primera. Estos son los culpables. Hagan esto hacia atrás. Así. Y va a bajar sin ningún problema. Conecten aquí en la parte de adentro. Conecten esta parte de los brazos. Ahora, si ustedes se fijan, ahí no se conectó. Mi Smokescreen, mi Bluestrick por alguna razón, conecta mucho mejor de los ensamblajes de los hombros que mi Smokescreen. Entonces, ahí está. Se queda. Se queda. Y ahí está. ¡Badabing! ¡Badabum! ¡Qué agradable! ¡Qué bonita! ¡Qué limpia transformación! ¡Muy, muy, muy buena transformación! Vamos a poner aquí. Este es el que no quería salir hace rato. Entonces, tengo miedo de ponerlo ahí. Entonces, vamos a ponerlo acá. Esa, si ustedes se fijan, yo creo que voy a tener que limar un poquito el plástico del poste para que pueda entrar. Ya nomás vamos a ponerle su arma aquí, que es muy basada en la de Generación 1. Y ahí vemos, amigas y amigos, a Bluestrick. Ya no sabía, iba a decir Smokescreen en chinesio. A Bluestrick de Transformers, War Force Everthron Siege, Earthrise. Ahora, comparativa, padre. Vamos a compararlo con este, que es Wheeljack. Si ustedes se fijan, es exactamente el mismo molde que Smokescreen. Entonces, pues, toda la diferencia de tamaño que vimos con este cuate. Ahí está, vamos a ver. ¿Ven? ¿Se fijan? Es como más firme las rodillas en Bluestrick que en Smokescreen. Pero ahí está. Vean ustedes. Ah, es que claro. Sí, los tobillos están bien colocados. Pero, vean ustedes. Esa es la única falla que yo veo en esta versión del molde. Porque este cuate resalta muy bien con todos los demás de Transformers, War Force, Cybertron, Earthrise. Pero, definitivamente, algo que hiere, que hiere a este cuate es el hecho de ser exclusivo. También vamos a ver con otro exclusivo que es Prowl. Vamos a ver la comparativa cuando hagamos la review que está en un pack con Ironhide. Que también fue exclusivo. No entiendo por qué ahora en Earthrise agarraron de sacar personajes principales como exclusivos de tiendas. Y tiendas que no llegan a todos lados. Hay algunos que fueron, por ejemplo, exclusivos de Target como los Seekers de Skywarp y Thundercracker. Que sí llegaron. Los clones que sí llegaron. No sé qué onda con la distribución. No sé qué onda con Hasbro. Qué planes tiene ahora para Kingdom, para Studio Series. No sé qué rayos estén pensando. Pero este molde es muy bueno. Lástima que solo Smokescreen es parte de la línea principal y que estos sean exclusivos. Hay gente que lo ha podido obtener por medio de otras páginas. Yo lo obtuve por Mercado Libre. No se lo recomiendo porque está un poco más caro. No sé si siga existiendo en Mercado Libre. Pero yo lo compré en Mercado Libre y me salió un poquito caro. Pero no me arrepiento porque la figura está muy buena. Les digo, prefiero las versiones terrestres de estos cuates porque son mis clásics. Y eso es todo. El molde es muy bueno. Altamente recomendable. Lástima que sea exclusivo. Amigas, amigos. Soy Abel Derto Martínez. Este es Blue Streak de Transformers War for Cybertron Earthrise. Y nos despedimos.